Saludos amigos, Javier Ferreira de Terrio San Juan, República Dominicana En esta ocasión nos encontramos en el río Teníamos mucho que no veníamos O sea, pasábamos pero no veníamos En el bahí Esa parte ahí donde las personas se bañan Bueno, también en las represas se bañan Ustedes saben que Hablar con la gente Y darle a entender De que las cosas hay que respetarlas Y que los espacios Donde no se puede estar Se deben de cumplir No lo hacen Así que vamos a ver como está el río Yo feliz y contento Porque tiene, señores Tiene Mucho tiempo Ustedes se acuerdan de las lluvias de noviembre Todavía se ha mantenido Por encima de las represas El río Y es una buena noticia Porque eso quiere decir Que vamos a tener río por mucho tiempo Ya que No vamos a decir que se saturó la tierra Con tantas lluvias Pero si se llenó Se llenaron todos los caudales Se llenaron todos los caudales Las afluentes Y se ha mantenido Repito Por encima De las represas Aquí Ustedes saben que Antes de noviembre Antes de las lluvias de noviembre Estaba pues completamente Por debajo de nivel No voy a hablar de suministro De agua Como ustedes saben como es Lamentablemente De San Juan necesita un acueducto Nuevo Y de otra fuente de agua Porque a pesar de esto Ahí está A pesar de que tenemos agua O sea que los servicios básicos En este país Todavía No son el 100% Hay muchas averías En diferentes puntos del municipio Esperemos que algún día Sean todas reparadas Porque cuando se arregla una Se daña otra Y así sucesivamente Así que así está Nuestro río En este jueves 18 de enero Del año 2024 No habíamos venido No habíamos venido Este año A ver el río Así que 18 días después De este año Nuevo En enero Vinimos a ver Las condiciones De nuestra única Fuente de agua Que hay muchas Pero esta es la única Que tenemos factible Así que bendiciones Señores Siganos Nuestro canal de YouTube Aquí costaba 81 Nuestro más redes sociales Javier Ferreira de Jesús Costaba 81 Facebook, Twitter, Instagram Y YouTube Yo siempre Seguiré diciéndole Twitter Porque ahora Dicé X Pero X Twitter Así que ya lo sabes Señores Ah Parece que con las Que con la Corriente Miren como está Todo eso Rajado Ahí Fácilmente Se van Esas Maltas Miren Está todo Derrumbado Están en un Hilito Ojalá que no se Vayan Nos vemos en la Próxima Señores Chau Tres Todo eso Chau L